Gracias por tu trabajo, Horno. Pero no he logrado conseguir que los pies sean perfectos. Pero todos los pies están perfectos. Ese es muy alto. Ese muy pequeño. Y ese está muy crujiente. Es que no son perfectos para mi primer día de cosecha. Todos se ven deliciosos. ¿Podemos al menos regalarlos? ¡Qué gran idea! No podemos desperdiciar la comida. ¡Pies de Alicia! ¡Son recién hechos! ¡Aaah! ¡Tengan cuidado! ¡Bye, bye! ¡Pies no perfectos! ¿Cómo vas, Alicia? Los extrañamos en la fiesta. El último juego antes de la cena es el de lanzar sombreros. Llegaremos pronto. Solo tenemos que hornear un pie. Mis bigotes ya se están moviendo. No puedo esperar para probar. Apresúrense y no se pierdan lo divertido, ¿ok? Oh, esto sería tan genial en el juego. Tenemos suficientes ingredientes para un intento más. Y también tiempo suficiente. Horno, ¿crees que puedas hacer un pie más? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!